Este 25 de octubre se llevará a cabo la Jornada Cívica del Servicio Comunitario, por lo que en Pérez Celedón se está organizando una caravana automovilística con el fin de defender los derechos. La actividad es convocada por la Federación de Uniones Cantonales de Pérez Celedón, que está conformada por tres uniones de asociaciones de desarrollo. Funjo como presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Pérez Celedón, presidente de la Federación de Uniones Cantonales Pérez Celedón y como vicepresidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, CONADECO. El próximo 25 de octubre se celebra el Día del Servidor Comunal, día importantísimo para nosotros como comunalistas, pero este año 2020 no se puede celebrar como debe ser. Por lo cual, CONADECO tomó el acuerdo de instruir a sus federaciones en realizar algún tipo de actividad para defender nuestros derechos, como lo indica la ley 3859 en su artículo 19. Saldrán a las 9 de la mañana del parque San Isidro de El General hacia el Parque de Palmares, de donde se devolverán hacia la ciudad. Por tanto, la Federación de Pérez Celedón tomó el acuerdo de coordinar con las uniones zonales de Pérez Celedón para realizar una caravana automovilística, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, a las 9 de la mañana, saliendo del parque de San Isidro de General, dirigiéndonos hasta el Parque de Palmares en Daniel Flores, y después de ahí nos devolvemos nuevamente hasta el Parque de San Isidro. Por lo cual, insto a todas las asociaciones de desarrollo a que puedan participar, a que defendamos nuestros derechos como comunalistas, a que defendamos nuestros derechos en que nos den ese presupuesto que nos corresponde por ley. Sí, sabemos que estamos pasando una situación en el país muy, muy importante, pero también sabemos que como sector comunal somos importantes en nuestro país. Por lo cual, insto nuevamente a que todas las asociaciones de desarrollo, representantes de las municipalidades, de los consejos de distritos, de los síndicos que representamos Pérez Celedón, salgamos el próximo 25 de octubre y realicemos esa caravana, e identifiquemos a cada automóvil de la comunidad o de la asociación de desarrollo en la que pertenecemos. Salgamos a defender nuestros derechos. El llamado es a todos los dirigentes a que formen parte de este movimiento con el fin de defender los recursos que les corresponde cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!